Creo que desde que era niño me ha llamado la atención la frase que dijo Cristo a los apóstoles. Eso de que les mando que se amen unos a otros. Creo que no soy una persona muy joven, creo que tampoco soy una persona muy mayor. Pero en mis años sobre esta tierra, una cosa que he sentido es que, no sé, en el mundo en el que yo me he movido, el amor se ve como una cosa espontánea, una cosa que no se puede forzar. Y muchas veces lo que yo he sentido es que si a uno le dicen, usted tiene que amar a tal persona, es algo así como violentarlo, es algo así como violentarlo a uno, que a uno le estén diciendo, usted tiene que amar a tal persona. Ese amor por decreto, ese amor por mandamiento, parece una cosa imposible, casi una cosa cruel. Y por eso he tenido que pedirle mucha luz al Señor, también que buscar, que investigar un poco, y sobre todo he tenido que orar, buscando un poquito de comprensión en las palabras que Cristo nos da en el Evangelio de hoy. Dice el Señor, capítulo 15 de San Juan, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. No es una invitación, no es una exhortación, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y me parece entonces muy misterioso, por aquello que ya he comentado. Porque lo que uno interpreta, en la sociedad, en el mundo en el que uno vive, es que el amor no es una cosa que se pueda mandar de esa forma. Ni siquiera si le dijeran a uno, usted tiene que ser amigo de tal persona. Pero luego, pensando lo mejor, hay dos observaciones que hay que hacer. Primera, en el mundo judío, en el mundo que conoció Cristo y en la lengua hebrea, El amor no se refiere únicamente a un sentimiento. Y muchas veces, el aspecto de sentimiento, el aspecto de sentir, no es lo más importante dentro del amar. Yo creo que una definición que tiene Santo Tomás de Aquino, sobre cuál es el verdadero amor, puede servir aquí. Amar es buscar el bien del otro. La primera definición de amor, en la mentalidad hebrea, no es, sienta cosas bonitas por esa otra persona. Y esa otra persona puede ser incluso el enemigo, porque Cristo dijo, amen a sus enemigos, eso también está mandado. Entonces, el primer sentido de amar no es, sienta cosas bonitas, cosas agradables, cosas placenteras, porque ahí estaremos de acuerdo en que uno no puede meterse en el corazón y decir, corazón, te ordeno que sientas cosas bonitas por la persona que destruyó mi hogar, por la persona que me traicionó y me robó. Eso no se puede hacer. Pero lo otro sí, pensar y buscar cuál es el bien que yo puedo construir, probablemente con la oración, con actitudes honestas, consejos oportunos, abrir puertas. ¿Cómo puedo yo construir un bien en la vida de la otra persona? Leyendo ese bien, por supuesto, desde Dios. ¿Cómo lo puedo construir? Entonces, esa es una primera anotación que es importante. Y la segunda anotación tiene que ver con aquellos profesionales que nos hacen mucho bien, dándonos muchas órdenes, los médicos. Los médicos nos ordenan muchas cosas, nos mandan muchas cosas. Y mandándonos esas cosas nos ponen en una ruta de salud. Yo creo que cuando Jesús nos dice que amemos, que nos amemos unos a otros, nos está poniendo en la ruta de la salud. Nos está diciendo, mira, lo contrario de eso, es encerrarte en tus intereses y eso te seca, y eso te mata, y eso te acaba. Entonces, es necesario que salgas de ese encierro. Es lo que nos viene proponiendo el Papa Francisco hace mucho tiempo. Una iglesia en salida, una iglesia que no se encierra en sí misma. O sea, ¿cuál es la alternativa? Si no vas a amar al prójimo, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar en tu pequeño círculo de intereses, te vas a quedar encerrado en ti mismo, eso es la muerte. Entonces, el mandamiento de Cristo hay que interpretarlo como un mandamiento de salud, como un mandamiento de vida. Si no sales, si no amas, te pudres, si no amas, te secas, si no amas, te hundes en el absurdo. Entonces, la ruta tuya, el bien para ti, está siempre en salir y en amar. Y eso, por cierto, es un tremendo acto de amor, de Cristo hacia nosotros. Enseñarnos esto es amarnos muchísimo. Gracias.